Si estás en una relación con una mujer que tiene diferentes niños con tres, cuatro diferentes hombres o un hombre que tiene niños con cinco diferentes mujeres, ten mucho cuidado, mucho ojo y ser sabio y aléjate si puedes hasta que sepas que todo está bien porque esa disfunción la vas a traer a tu familia dentro de tiempo y vas a estar en la misma situación con ellos. Mira Génesis capítulo 26, 34 al 35 dice la palabra de Dios que Saúl le trajo tanta amargura a sus padres, Rebeca y Isaac. Dice el versículo 35, estas dos mujeres causaron mucha amargura. Entonces él se casó con mujeres insensatas que le trajeron tragedia a la familia y mucha vergüenza. Proverbios capítulo 10 versículo 1 de la palabra de Dios para todos dice Un hijo sabio hace feliz al papá, un hijo bruto entristece a la mamá. Ten cuidado con quien traes a tu familia.